Y hola y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartir algunos consejos útiles para los inmigrantes recién llegados y los no inmigrantes que desean vivir y trabajar en los Estados Unidos. Como todos sabemos, mudarse a un nuevo país puede ser abrumador, pero con la información y preparación adecuadas, también puede ser una experiencia emocionante y gratificante. En este video, discutiré algunos consejos prácticos para comenzar un pequeño negocio en los Estados Unidos, incluyendo ingresos potenciales y capital mínimo necesario para varios tipos de negocios. También brindaré consejos sobre cosas importantes que debes hacer al llegar, como obtener un número de seguro social y abrir una cuenta bancaria. Además, compartiré algunos consejos sobre cómo puedes estirar tu presupuesto y ahorrar dinero mientras vives en los Estados Unidos, incluyendo cómo encontrar viviendas asequibles y acceder a atención médica de bajo costo. Ya sea que seas un inmigrante reciente o simplemente estés planeando mudarte a los Estados Unidos, estos consejos serán valiosos para ayudarte a hacer una transición exitosa y prosperar en tu nuevo hogar. Así que empecemos. Los Estados Unidos de América a menudo se conoce como la tierra de oportunidades, debido a su reputación como un lugar donde las personas pueden lograr el éxito y la prosperidad a través del trabajo duro, la innovación y el emprendimiento. Esta idea se basa en la historia y los principios fundacionales del país, que enfatizaron la libertad individual, la igualdad de derechos y la búsqueda de la felicidad. Los Estados Unidos tienen una economía diversa y dinámica que ofrece oportunidades para que las personas de todos los ámbitos de la vida tengan éxito. Tiene una infraestructura bien desarrollada, un gran mercado de consumidores y una cultura que valora la creatividad y la innovación. Estos factores, junto con un sistema político y legal relativamente estable, lo han convertido en un destino popular para los inmigrantes y los aspirantes empresarios que buscan construir una vida mejor para ellos y sus familias. Además, Estados Unidos tiene una larga tradición de apoyo y fomento al emprendimiento e innovación. Cuenta con una cultura de startups vibrante, con muchos recursos y sistemas de apoyo disponibles para quienes buscan iniciar un negocio. Además, el sistema educativo del país es ampliamente considerado como uno de los mejores del mundo, proporcionando a las personas las habilidades y conocimientos que necesitan para tener éxito en una economía global competitiva. En general, la reputación de Estados Unidos como tierra de oportunidades se debe a una combinación de factores, incluyendo su economía fuerte, su entorno empresarial de apoyo y su compromiso con los derechos y libertades individuales. Si bien no todos tienen garantizado el éxito, la cultura de innovación y emprendimiento del país lo convierte en un lugar donde cualquier persona con la determinación y la voluntad de tener éxito puede encontrar oportunidades para hacerlo. Aquí hay algunos consejos para los inmigrantes recién llegados y los no inmigrantes. Solicite un número de seguro social. Un número de seguro social es un identificador único que necesitará para trabajar, pagar impuestos y acceder a ciertos servicios gubernamentales. Puede solicitar un número de seguro social en la oficina más cercana de la administración del seguro social. No necesita una tarjeta verde para obtener un número de seguro social. Incluso si es un no inmigrante, puede solicitar y obtener un número de seguro social. Abra una cuenta bancaria. Tener una cuenta bancaria en Estados Unidos hará que sea más fácil administrar sus finanzas, pagar facturas y construir crédito. La mayoría de los bancos requerirán que proporcione prueba de identidad y dirección para abrir una cuenta. Obtener una licencia de conducir. Si planeas conducir en los Estados Unidos, necesitarás obtener una licencia de conducir. Los requisitos para obtener una licencia varían según el estado, pero generalmente involucran pasar un examen escrito, un examen de manejo y proporcionar prueba de identidad y residencia. Sin embargo, algunos estados en los Estados Unidos emiten licencias de conducir a no inmigrantes. Aprender inglés. Si bien no es necesario hablar inglés para vivir en los Estados Unidos, saber el idioma hará que sea más fácil comunicarse con otros y navegar la vida diaria. Hay muchos recursos disponibles para aprender inglés, incluyendo clases comunitarias, escuelas de idiomas y cursos en línea. Comprender tus derechos. Como inmigrante, es importante conocer tus derechos legales y protecciones bajo la ley de los Estados Unidos. Tienes derecho a estar libre de discriminación, acoso y abuso, y el derecho al debido proceso si estás enfrentando deportación u otros desafíos legales. Conéctate con tu comunidad. Construir una red de amigos, familiares y miembros de la comunidad puede ayudarte a sentirte más como en casa en los Estados Unidos. Considera unirte a una organización comunitaria, asistir a eventos culturales o participar en actividades que te interesen. Busca consejo profesional. Si tienes preguntas o inquietudes sobre tu estado legal, finanzas u otros problemas, es importante buscar consejo de un profesional calificado, como un abogado de inmigración o un asesor financiero. Pueden ayudarte a navegar las complejidades de vivir en un nuevo país y asegurarte de que estás en el camino correcto hacia el éxito. También hay servicios legales sin fines de lucro en los Estados Unidos que ofrecen asesoramiento y asistencia gratuita para completar los papeles de inmigración. Aquí hay algunas pequeñas empresas que puedes considerar al llegar a Estados Unidos. El requisito de capital en estas empresas es muy bajo pero tienen una renta atractiva. Corte de césped. El capital mínimo necesario para un negocio de corte de césped es relativamente bajo, con un costo de corta césped y otros equipos que suman alrededor de 2 mil dólares a 5 mil dólares. La renta anual promedio para trabajadores de mantenimiento de jardines, que incluye el corte de césped, es alrededor de 31 mil dólares por año. Paisajismo. El capital mínimo necesario para un pequeño negocio de paisajismo puede variar de 10 mil dólares a 50 mil dólares, dependiendo de los servicios prestados y los equipos necesarios. La renta anual promedio para un pequeño negocio de paisajismo es alrededor de 42 mil dólares por año. Techado. El capital mínimo necesario para un pequeño negocio de techado puede variar de 10 mil dólares a 50 mil dólares, dependiendo del tamaño del negocio y los equipos necesarios. La renta anual promedio para un pequeño negocio de techado es alrededor de 73 mil dólares por año. Reparación de autos. El capital mínimo necesario para un pequeño negocio de reparación de autos puede variar de 10 mil dólares a 50 mil dólares, dependiendo del tamaño del negocio y los equipos necesarios. La renta anual promedio para un pequeño negocio de reparación de autos es alrededor de 67 mil dólares por año. Asistente de enfermería certificado independiente. El capital mínimo necesario para un negocio independiente de CNA es relativamente bajo, con el costo de certificación y suministros médicos básicos que suman alrededor de 1.500 dólares a 3.000 dólares. La tarifa promedio por hora para un CNA es alrededor de 15 dólares por hora, lo que puede llevar a una renta anual significativa dependiendo del número de clientes. Limpieza de casas. El capital mínimo necesario para un negocio de limpieza de casas es relativamente bajo, con un costo de suministros básicos de limpieza y transporte que oscila entre 1.000 dólares y 3.000 dólares. La tarifa promedio por hora para un limpiador de casas es de alrededor de 15 dólares por hora, lo que puede generar un ingreso anual significativo dependiendo del número de clientes. Pequeño restaurante. El capital mínimo necesario para un pequeño restaurante puede oscilar entre 50.000 dólares y 150.000 dólares, dependiendo de la ubicación, el tamaño y el equipo necesario. El ingreso anual promedio para un pequeño restaurante es de alrededor de 500.000 dólares al año. Puesto de perros calientes y sándwiches. El capital mínimo necesario para un negocio de carrito de perros calientes y sándwiches es relativamente bajo, con un costo de carrito, suministros y licencias que oscila entre 5.000 dólares y 15.000 dólares. El ingreso anual promedio para un pequeño negocio de carrito de perros calientes y sándwiches es de alrededor de 35.000 dólares al año. Tutoría. El capital mínimo necesario para un negocio de tutoría es relativamente bajo, con un costo de suministros básicos y marketing que oscila entre 500 dólares y 2.000 dólares. La tarifa promedio por hora para un tutor es de alrededor de 20 dólares por hora, lo que puede generar un ingreso anual significativo dependiendo del número de clientes. Cuidado de niños y niñeras. El capital mínimo necesario para un negocio de cuidado de niños o niñeras es relativamente bajo, con un costo de suministros básicos y marketing que oscila entre 500 dólares y 2.000 dólares. La tarifa promedio por hora para un niñera o niñera es de alrededor de 15 dólares por hora, lo que puede generar un ingreso anual significativo dependiendo del número de clientes. Conductor y conductor de Uber. El capital mínimo necesario para un negocio de conductor o conductor de Uber es relativamente bajo, con un costo de un vehículo y licencias necesarias que oscila entre 10.000 dólares y 25.000 dólares. La tarifa promedio por hora para un conductor de Uber es de alrededor de 14 dólares por hora, y el ingreso anual promedio para un conductor de Uber a tiempo completo es de alrededor de 36.000 dólares al año. El ingreso promedio para un negocio de conductor dependerá de las tarifas cobradas y las horas trabajadas por semana. Electricista independiente. Si tienes experiencia en trabajo eléctrico, podrías comenzar un pequeño negocio como electricista independiente. Esto podría incluir hacer cableado, instalar accesorios eléctricos y reparar sistemas eléctricos en hogares o negocios. Los costos iniciales para un electricista independiente dependerían de las herramientas y equipos necesarios, pero podrían oscilar entre 1.000 dólares y 10.000 dólares o más. Según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, el salario anual promedio para los electricistas fue de 56.900 dólares en mayo de 2020. Fontanero independiente. Si tienes experiencia en plomería, podrías comenzar un pequeño negocio como fontanero independiente. Esto podría incluir hacer reparaciones, instalaciones y mantenimiento en tuberías, accesorios y electrodomésticos en hogares o negocios. Los costos iniciales para un fontanero independiente dependerían de las herramientas y equipos necesarios, pero podrían oscilar entre 1.000 dólares y 10.000 dólares o más. Según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, el salario anual promedio para los fontaneros fue de 56.330 dólares en mayo de 2020. Pensión para perros o cuidado de mascotas. Si amas a los animales, podrías comenzar un pequeño negocio como pensión para perros o cuidador de mascotas. Esto podría involucrar el cuidado de perros, gatos u otras mascotas mientras sus dueños están fuera de vacaciones o en viajes de negocios. Los servicios podrían incluir alimentación, paseos, juegos y compañía para los animales. Los costos iniciales para un negocio de pensión para perros o cuidado de mascotas dependerían de factores como el tamaño de su operación y los servicios que ofrece, pero podrían oscilar entre unos pocos cientos de dólares hasta varios miles de dólares. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, la mediana salarial por hora para trabajadores de cuidado y servicios animales fue de 12 dólares y 41 centavos en mayo de 2020. Sin embargo, las tarifas para pensión de perros o cuidado de mascotas pueden variar ampliamente según la ubicación y los servicios específicos que se brinden. Otros consejos. Si está experimentando dificultades financieras o tiene dificultades para llegar a fin de mes, es posible que pueda obtener alimentos gratuitos de una despensa de alimentos local. Las despensas de alimentos son organizaciones sin fines de lucro que proporcionan alimentos y otros artículos esenciales del hogar a personas y familias necesitadas. Para encontrar una despensa de alimentos en su área, puede buscar en línea o ponerse en contacto con una organización comunitaria local o una agencia de servicios sociales. El uso de una despensa de alimentos puede ayudarlo a estirar su presupuesto y asegurarse de que tenga suficiente comida para alimentarse a sí mismo y a su familia mientras trabaja para establecerse en los Estados Unidos. Estos son los tipos de alimentos disponibles en la despensa de alimentos de forma gratuita. Frutas y verduras enlatadas. Estos son artículos que se pueden almacenar fácilmente y se pueden utilizar en una variedad de recetas. Ejemplos incluyen duraznos enlatados, judías verdes y maíz. Pasta y arroz. Estos son elementos básicos que se pueden usar como base para muchas comidas. Ejemplos incluyen espagueti, macarrones, arroz blanco o integral. Sopas y guisos enlatados. Son comidas convenientes y satisfactorias que se pueden calentar rápidamente. Ejemplos incluyen sopa de fideos con pollo, estofado de carne y chili. Mantequilla de maní y mermelada. Son rellenos rápidos y fáciles para sándwiches que pueden ser una buena fuente de proteínas y energía. Cereal y avena. Son alimentos para el desayuno que pueden ser satisfactorios y nutritivos. Ejemplos incluyen copos de maíz, avena y granola. Carnes y pescados enlatados. Son buenas fuentes de proteínas y se pueden utilizar en una variedad de recetas. Ejemplos incluyen atún, pollo y salmón enlatados. Productos horneados. A veces están disponibles, como pan, muffins o pasteles. La disponibilidad y selección de alimentos en las despensas de alimentos pueden variar según la ubicación y las donaciones, pero estos son algunos ejemplos comunes de los tipos de alimentos que suelen estar disponibles. Buscar atención médica de bajo costo. Es importante cuidar su salud, pero la atención médica en los Estados Unidos puede ser costosa. Si no tiene seguro médico o no puede pagar los gastos médicos de su bolsillo, aún existen opciones disponibles para usted. Una opción es buscar clínicas de atención médica de bajo costo. Estas son instalaciones médicas que ofrecen servicios de atención médica a tarifas reducidas o de forma gratuita a personas que no pueden pagar el precio completo. Ejemplos incluyen clínicas de salud comunitarias, clínicas gratuitas y clínicas con tarifas ajustables. Para encontrar una clínica de atención médica de bajo costo en su área, puede buscar en línea o ponerse en contacto con una organización comunitaria local o una agencia de servicios sociales. Algunas clínicas pueden requerir comprobantes de ingresos o residencia, por lo que asegúrese de verificar los requisitos de elegibilidad antes de programar una cita. Además de las clínicas de bajo costo, también hay programas y recursos disponibles para ayudarlo a pagar los gastos médicos. Por ejemplo, Medicaid es un programa administrado por el gobierno que brinda seguro médico a personas y familias de bajos ingresos. Puede verificar si califica para Medicaid contactando la oficina de Medicaid de su estado o aplicando en línea. Al aprovechar estos recursos, puede asegurarse de recibir la atención médica que necesita sin arruinar su economía. Gracias por ver. Asegúrate de suscribirte a mi canal y hacer clic en el botón de me gusta y de notificaciones para recibir nuevas actualizaciones.